En rueda de prensa, el fiscal general del estado, Adrián López Solís, presentó resultados de la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública. Estos datos fueron levantados y evaluados por el Inegi. Hablan de sobre la prevalencia delictiva en hogares, personas víctimas de un delito en Michoacán. Según estos datos, son más de 14 mil por cada 100 mil habitantes, que está por debajo de la media nacional, imagínense usted, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes es de casi 20 mil. Es el tercero más bajo en los últimos 10 años, pero son casi 20 mil delitos por cada 100 mil habitantes. La cifra negra en Michoacán es del 90 por ciento, 89.8, el 90 por ciento. El 90 por ciento de los delitos que se cometen en Michoacán no son denunciados, o sea, nada más uno de cada 10 delitos es denunciado. Adrián López Solís. Prevalencia delictiva en hogares, un 19 por ciento para el año 2023, que es el segundo más bajo en los últimos 10 años para el estado de Michoacán. Adelante. En personas que se dicen han sido víctimas de algún tipo de delito, tenemos 14 mil 993 en una relación de cada 100 mil habitantes. En este indicador Michoacán se sitúa por debajo de la media nacional y es el estado que está en el tercer lugar con menor número de prevalencia en el país. Adelante. Por personas a razón de tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, tenemos 19 mil 688. Es una cifra similar a 2022 y es también la tercera más baja en los últimos 10 años. La cifra negra en VIPE 2024 señala que la cifra negra en Michoacán se redujo respecto del año anterior al ubicarse en un 89.8 por ciento, que es también la más baja en los últimos 10 años para Michoacán. Cabe señalar que la cifra negra corresponde a delitos que se cometen y que los ciudadanos o las víctimas no los denuncian por las razones que ya aquí se han comentado.